Hola Tauro, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy, domingo 20 de octubre de 2024, igual que todos los domingos y los miércoles, te traigo tres lecturas de las cartas de Tarot, así como números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Recuerda que esta es una lectura general. Si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues reflexiona sobre ella y déjala fluir para que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este mensaje. Lo importante es que ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Tauro, vamos a ver qué me dicen las cartas. Cartas nuevas, por si no lo habías notado. Cartas nuevas para tu horóscopo de este día. Veamos qué me dicen las cartas. Parece que hay personas muy, muy interesantes a tu alrededor. Situaciones positivas y además como que tu mente va a estar a mil por hora, muy a tope y eso siempre es algo positivo. Mira, por una parte me aparece este page de copas, una carta que me habla de alguien de signo Pisces. También puede ser alguien de signo Cáncer o Escorpio, pero es menor que tú. Por otro lado, este caballero de espadas me habla de personas de signo Géminis, de signo Libre o de signo Acuario de tu edad. Ok, y finalmente me aparece el juicio. Esta carta del juicio me habla de tener buen juicio, de tener iluminación, de tener una mente ágil y una mente preparada para tomar decisiones. En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que tú estás en un proyecto, que tú estás avanzando en ese proyecto con mucha fuerza, con mucha intensidad, con muchas ganas de avanzar y además con mucha inteligencia. No es solamente pues esa voluntad de fuego que tú tienes, sino también tu inteligencia que te está llevando a tomar esas decisiones y además le estás poniendo mucho corazón. Sin embargo, al ponerle tanto corazón a ese proyecto de casa, ese proyecto de cambio de trabajo, de iniciar tu negocio propio, de tu jubilación, al ponerle tanto corazón, a veces pues ese corazón empieza a latir a mil por hora y estás un poquito preocupado, un poquito angustiada, angustiado porque no se están dando las cosas de manera inmediata. Pero ya vamos a ver cómo se van resolviendo estas cuestiones. Ten en cuenta, por favor, no es para todas las personas. Ya vamos a ver para otras personas. Si no resuena contigo, ya vamos a ver otras lecturas. En materia de relaciones, veo relaciones bastante interesantes con personas menores que tú de signo cáncer, de signo escorpio o de signo piscis, principalmente piscis, o con personas de más o menos de tu edad, de signo géminis, de signo libra o de signo acuario. Ok, muy interesantes en el aspecto de que están ahí, están junto a ti. Pueden ser amigos, pueden ser hermanos, pueden ser incluso pareja o proyectos de pareja, pero como que tú estás pensando mucho acerca de la relación con estas personas. Si son convenientes, si son inconvenientes, cómo puedes mejorar la relación con estas personas, como que estás echándole mucha cabeza al asunto y eso en muchas ocasiones es algo positivo. No siempre dejarnos llevar por el corazón, aunque las relaciones pues principalmente prima el tema de corazón, pero tu mente también debe estar ahí presente. En materia de salud, en general son buenas cartas, no me aparece nada negativo, excepto que podrías tener en estos días ciertos dolores de cabeza, dolores de cuello, pero aparte de eso, dolores de hombros también podría ser, pero aparte de eso, si es que tú te cuidas, mira que esta carta del juicio me habla de tener buen juicio y de ir al médico. Si tú te cuidas, las cosas van a estar bien. Ok, veamos qué más me dicen las cartas en esta primera lectura. Tauro. Ay, el mundo, bella carta, bellísima. Y siguen apareciendo personajes. Ah, parece que no es solamente con personas de los signos que te comenté, parece que hay muchas personas a tu alrededor. Mira, incluso me vuelve a aparecer esta reina de oros. Hay personajes de todos los signos que están involucrados en este proceso que se está dando. Un proceso positivo, sin duda alguna. Mira que me aparece el mundo. Una carta que me habla de horizontes abiertos, de caminos abiertos. Además, esta reina de bastos me habla mucho de tu interés de progresar, pero también me habla de personas de signo de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Y aquí me aparece, mira, esta carta que sin duda puede referirse a ti. La reina de oros habla de personas de signo Tauro, pero también puede ser personas de signo Capricornio, de signo Virgo. En ese sentido, yo veo que hay personas de todos los signos, así que no te ocupes tanto de los signos, sino del proceso que están teniendo. En materia de dinero y de trabajo, gracias a esa inteligencia y gracias a esa voluntad de hierro, veo que vas a conquistar proyectos, vas a conquistar procesos. Si estás en la construcción de una casa, si estás en un proceso de jubilación, si estás en un proceso legal, me dicen las cartas que se están abriendo los caminos. Si tú quieres hacer una migración, de igual manera veo muchas personas involucradas, abogados, tu familia, personas que te están contratando, etcétera, bastante favorables para ti. Eso sí, tu mente es lo que debe primar. Tu inteligencia es el ingrediente principal de este progreso económico y este progreso laboral. Buenas cartas también para personas que están estudiando. En materia de relaciones, relaciones buenas con todas las personas, con todos los tipos de personas. No hablemos de signos, hablemos de personas. Todo tipo de personas están rodeándote, algunas muy positivas, otras no tanto, pero lo que prima es tu inteligencia y tu capacidad de identificar qué personas son las más favorables y cuáles no lo son en esa medida. Bueno, en materia de salud, buenas cartas, buenas cartas. Yo te decía algo de dolores de cabeza, pero con tan buenas cartas yo diría que no, que más bien eres una persona que con su inteligencia, con su lucidez, está actuando de manera preventiva, estás con una dieta positiva, estás haciendo actividad física, estás durmiendo las horas adecuadas. Así que te veo muy bien, te veo muy bien en esta primera lectura. Siguen saliendo personajes, rey de oros, otro personaje, pero bueno, este es mucho más, mucho más potente, ¿no? Porque aquí estos son arcanos mayores y los arcanos mayores tienen un significado más fuerte. Bueno, mira, me aparece este rey de oros. Gran carta, especialmente en materia de dinero y de trabajo, veo estabilidad, veo tranquilidad económica, tranquilidad material, pero aquí me aparece el emperador. El emperador es una magnífica carta que me habla de tu progreso, de cómo vas conquistando cada uno de los caminos en los que tú te embarcas. Y me aparece el mago, nada más y nada menos que el mago. Una carta que me habla de tu capacidad, de tu inteligencia, de tus herramientas para progresar. Mira, en todos los sentidos, en materia de dinero y de trabajo, avances. En materia de relaciones, avances. En materia de salud, avances. Todo muy bien. Tú tienes esta magia, tienes esta voluntad de hierro y tienes esta fe. Esos son los ingredientes de la magia. Voluntad y fe. Las cosas van a salir bien en todos los aspectos. Amiga, amigo de Tauro, una lectura bastante general, pero bastante, bastante positiva. Yo estoy muy contento de traerte siempre buenas noticias y estas, estas sin duda son buenas noticias. Ok. Ahora, no es para todas las personas del signo Tauro. Hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Ahora bien, si lo que quieres es que te lea las cartas a ti directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar en las lecturas de Tarot en vivo aquí en el canal. Son gratuitas, son abiertas al público. Eso sí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes contactar a los datos que te dejo aquí en pantalla por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de Tarot en vivo solo para miembros. Bueno, amiga, amigo de Tauro, ¿cómo estamos en estos días? ¿Qué te parecen las nuevas cartas? Ah, están bonitas, ¿verdad? Tauro, Tauro, seis de bastos. Es una victoria que lo que llega hacia ti y afortunada. Oye, parece que estamos de buena suerte en estos días. Estamos de muy buena suerte en estos días porque créeme que ese dolor del pasado, que esas tristezas se van a quedar ahí donde deben estar en el pasado. Mira que me aparece el seis de bastos. Una carta fenomenal que me habla de victorias, de triunfos que llegan hacia ti. Triunfos muy afortunados. Además, esta carta de la rueda de la fortuna me habla de un giro total en tu suerte. Muy buena carta. Excelente de hecho. Pero me aparece este cinco de copas y el cinco de copas me indica que hay cierto sufrimiento, cierta tristeza, cierto duelo por el que tú estás pasando y vas a dejar atrás. Porque mira, estas tres copas son por las que estás sufriendo, pero hay dos copas aquí todavía en pie que van a darte felicidad y alegría. En materia de dinero y de trabajo, veo aquí un triunfo contra un ex empleador, por ejemplo, que no te quería pagar una liquidación. Puede hablarme también de un triunfo en temas legales. Puede hablarme de contratos que se firman, sin duda, porque son temas también legales y administrativos. Me puede indicar que el padre de tus hijos recibe una sentencia en contra y va a tener que pagar esa pensión alimenticia para tus hijos, etcétera. Pero yo veo muy buena fortuna, muy buena suerte. Ahora bien, parece que sí te da pena pelearte con ese ex empleador, con ese padre de tus hijos. Hay alguna pena que está ahí patente. ¿De acuerdo? Por eso esta carta, este cinco de copas. En materia de relaciones, veo un triunfo del amor. Veo el triunfo de nuevas relaciones. Veo el triunfo familiar. Si es que hay alguna situación a nivel familiar que tú estás enfrentando, particularmente a nivel legal, pues va a haber un triunfo y eso es algo muy positivo, con muy buena suerte. ¿De acuerdo? Puede hablarme incluso, porque es un tema legal y administrativo, de un matrimonio. Un matrimonio, eso sí, que de alguna manera llega a reemplazar un dolor del pasado, como que todavía echas de menos o la otra o tu pareja echa de menos a una expareja, pero o hay un sufrimiento ahí muy interno, pero las cosas van a salir mucho mejor. ¿De acuerdo? Y en materia de salud, buenas cartas. Especialmente si tú tienes programada alguna operación, un tratamiento médico, muy buenas cartas. Esta carta me habla de éxito seguro. Además, la rueda, la rueda de la fortuna significa que todo va a estar bien. Sin embargo, este cinco de copas sí me indicaría que la recuperación va a ser un poquito larga y un poquito dolorosa, pero las cosas van a salir bien a la final. ¿Ok? Así que, Tauro, felicitaciones. Veamos qué más me dicen las cartas. Tauro, tres de copas. Tres de copas, de copas, de espadas, perdón. Esto está raro y necesita una interpretación bastante, bastante fuerte. Bastante fuerte. Porque mira, este dolor, este sufrimiento es más fuerte del que yo esperaba. Más fuerte del que yo esperaba. ¿De acuerdo? Mira, me aparece el tres de espadas y el tres de espadas me habla de un sufrimiento muy fuerte, de un dolor muy grande. ¿De acuerdo? Además, me aparece este nueve de espadas que me habla de cierto encierro, de ciertas dificultades para avanzar. También me puede hablar de estar en cama por un tiempo o de una operación. Y este cuatro de espadas me habla de un compás de espera. Y este compás de espera a veces puede hacerse casi interminable. En general, mira, no es que sean malas cartas, es que me dan detalles fuertes. En materia de dinero y de trabajo, como que vas a recibir, mira, si tú ganas en una contenda legal en contra de un ex jefe, una ex jefa, como que te va a llamar todos los días a molestarte, recriminarte, que por qué le pusiste un juicio, como que otros compañeros de tu trabajo te van a llamar a decirte que no deberías hacer eso. Te vas a sentir como muy presionada, muy presionado por esa situación. La victoria es tuya, pero vas a sentir que estás perdiendo de alguna manera. No dinero, pero estás perdiendo a nivel emocional. A nivel de relaciones, me dicen, también puede hablar, por ejemplo, que logras alquilar o vender una casa que era la de tu infancia y vas a sentirte como vacía, como vacío, como que estaba, estás traicionando a tus padres o esa casa debía quedarse contigo, como que hay un sufrimiento y que debería llevar a una resignación y no te resignas en este momento. En materia de relaciones, prácticamente lo mismo. Sí veo un dolor muy fuerte por esa ex pareja, por esa persona que estuvo en tu vida, muy fuerte. No sé si fue, sientes que fue tu alma gemela. No sé si tu pareja es la que tiene este dolor tan tremendo, tan fuerte. Y en materia de salud, me dicen las cartas que sí, esta recuperación va a ser larga y va a ser dolorosa, pero vas a estar bien a la final. Mira, es que las cartas me dicen todo sale bien a la final, pero con dolor, a través del dolor, a través del sufrimiento. Mira, a nivel de alquimia, por ejemplo, el oro se consigue a través del fuego, a través del fuego y de los golpes y de las dificultades y así nosotros, seres de oro, tenemos que ir creciendo también, no sólo a través de la felicidad y de la alegría, sino también a veces a través del dolor, Tauro. Veamos qué más me dicen las cartas. Mira, todo sale bien a la final. Sí, todo sale bien, pero es que son cartas estupendas. Diez de, diez de oros, es que es casi un tesoro lo que tú estás recibiendo. El tres de, es maravilloso lo que está ocurriéndote, pero hay un dolor y hay una nostalgia tan fuertes que no mereces, no mereces tener eso. Mira, el juicio me habla de tener buen juicio, de tener inteligencia. Por otro lado, me aparece este diez de oro, es una carta fenomenal. Es un tesoro lo que está llegando hacia ti. Un tesoro no sólo de dinero, sino de bendiciones en todos los aspectos. Y este tres de copas que me habla de celebración, de felicidad. Mira, en materia de dinero y de trabajo, esta decisión que tú has tomado, esta victoria que tú tienes, es lo mejor que podías hacer. Y sí, hay recriminaciones, hay nostalgia, hay pena, porque también puede ser una victoria, por ejemplo, para una migración. Consigues ese, porque yo te hablaba de procesos legales y administrativos, puede ser esa visa. Tú logras esa migración y hay un dolor muy grande porque te estás alejando de tu familia. Y eso, sin duda, no tiene ningún tipo de, no tiene ningún rechazo. Es obvio que vas a tener ese dolor. Pero me dicen las cartas que todo sale bien. Todo sale bien. En materia de relaciones también. Ese matrimonio es estupendo. En materia de salud, tu salud debías hacerte esa operación. Tenías que hacerlo y tu salud se va a recuperar. Pero viene un proceso ciertamente de dolor. Va a demorar, yo creo que unas tres semanas, cuatro semanas, después de que tú tienes esta operación y de que tienes todo este proceso. Yo veo que las cosas van a salir bien. ¿De acuerdo? Así que sigue adelante, amiga, amigo de Tauro. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo, pero antes del favor de siempre. Por favor, apóyame. Apoya mi trabajo con un me gusta. Obviamente, si es que te está gustando el video y si te parece interesante, también te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con personas de las que les interese este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo o si no están resonando también cuéntame y dime qué te parecen estas nuevas cartas. Ok, veamos qué me dicen las cartas para esta tercera lectura para mi gente bella de Tauro. Tauro, mira que me aparece lindas cartas. Mira, son de gatos. ¿Te gustan los gatos? Mira, este 10 de bastos es una carta que me habla de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero gracias a ese esfuerzo y ese trabajo que tú estás haciendo, que yo sé que estás cansada, cansado de lo que vas a, de lo que haces y por lo que estás luchando, pero va a llegar este triunfo, va a llegar esta victoria maravillosa hacia tu vida. Yo veo en esta primera, en esta primera parte de esta tercera lectura que gracias a tu esfuerzo y gracias a tu trabajo estás cosechando bendiciones. En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que tanto trabajo, tanto esfuerzo, sí te tienen bastante agotada, agotado. Hay mucho que hacer en tu negocio, hay mucho que hacer en la casa, tienes trabajo además, no sólo trabajo a nivel laboral, sino que tienes responsabilidades, tus hijos, quizás un papacito, una mamacita que están pasando por algún momento difícil, pero créeme, todo ese esfuerzo va a dar sus frutos. Esta carta me habla de victorias, me habla de triunfos. También me puede indicar si tú te has estado dedicando muchísimo a entregar carpetas, a presentarte entrevistas, parece que hay un triunfo y vas a conseguir un trabajo. Yo veo que este triunfo se presenta en las próximas tres semanas por la ubicación de esta carta. Si es que tú has estado reparando o haciendo arreglos en tu casa, en una casa para arrendarla o para venderla, también veo que las cosas salen muy bien, la casa va a quedar muy linda. En materia de relaciones, yo veo relaciones muy, muy demandantes, como que ya te tiene cansado, cansada, todo ese trabajo. Tener que cuidar a esa persona que está enferma, que tú la amas con todo tu corazón, pero que te demanda muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Esa pareja con la que tienes tantos problemas, tantas dificultades, demanda de ti tiempo, demanda energía. Pero me dicen las cartas que viene un triunfo. No sé si ese triunfo es que ustedes estén bien o que haya una separación, en este caso, en el ejemplo que te estoy dando de una pareja. Ya lo vamos a ver. Y en materia de salud, me dicen las cartas que todo ese esfuerzo, que todo ese trabajo que tú estás haciendo en tu recuperación, en esa fisioterapia, por ejemplo, me dicen las cartas que es cansado, que es agotador, pero vas a tener un triunfo. Si es que tú estás siguiendo, por ejemplo, una terapia de lenguaje después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, sigue con el tratamiento, por favor, sigue con el tratamiento, que vienen victorias, vienen triunfos. Bueno, vamos a ver, Tauro, qué más me dicen las cartas. Linda carta, este ermitaño maravilloso, tu búsqueda, da resultados, da resultados, sí. Y ojo, que no es sola, no es solo como vas a conseguir estos resultados. Mira, me aparece el ermitaño. El ermitaño es una carta que me habla de búsqueda, de buscar algo y de encontrar algo. Parece que lo que tú necesitas buscar es este apoyo, esta ayuda. Este seis de oros me habla de ayudas, particularmente me habla de préstamos. Y finalmente me aparece esta reina de espadas, una carta que me habla de una persona de signo Géminis, de signo Libro, de signo Acuario. En materia de dinero y de trabajo, parece que para este triunfo tú necesitas un préstamo. Puede ser un préstamo para comprar tu casa, para terminar de construir tu casa. Puede hablarme también de un préstamo para hacer un viaje, para iniciar tu negocio propio, etcétera. Pero yo veo que este préstamo puede darse a partir o de la mano de una persona de signo Géminis, de signo Libro, de signo Acuario. Tú la estás buscando y sí la vas a encontrar. Así que felicitaciones. En materia de relaciones, yo veo que una persona de los signos que te acabo de mencionar es bastante favorable para ti. Va a estar apoyándote en todo este proceso. En particular, si estás cuidando a una persona enferma, como te decía, parece que es alguien, un hermano o una hermana que también va a tomar la batuta o va a tomar la responsabilidad y va a ayudar en este proceso. Y si es, por ejemplo, en una relación en la que hay muchas peleas, muchas divergencias, pues puede hablarme de un apoyo a nivel psicológico, un apoyo de una terapia. Ok. Y en materia de salud, me dicen las cartas que tu salud va a estar muy bien. Sigue con la terapia, sigue con el tratamiento y parece que esta doctora o este doctor de signo Géminis, de signo Libro, de signo Acuario, es bastante favorable. Te va a ayudar muchísimo. Bueno, veamos qué más me dicen. Uf, lindas cartas. Lindas cartas, Tauro. Todo sale bien y mira un tesoro que llega aquí hacia el final de esta lectura. Linda forma de cerrar esta lectura. Mira la estrella que me habla de tener esperanza, de tener ilusión para el futuro. También me habla de tener buena suerte a futuro. Por otra parte, me aparece la reina de copas, una carta que me habla de mucha generación, generación de prosperidad, generación de salud, generación incluso de vida. Y me aparece este 10 de oros, una carta que me habla de tesoros que llegan hacia ti. Así que felicitaciones. En materia de dinero y de trabajo, esta situación es bastante positiva para ti. Vas a recibir ese préstamo, vas a recibir esa ayuda, vas a recibir ese empujón que tú necesitas para avanzar. Y ese avance es imparable. Las cosas van a salir muy bien. En materia de relaciones también te veo muy, muy en orden. Como arreglando todo, arreglando las cosas con esta persona, arreglando las cosas con tu pareja, arreglando las cosas con ese familiar, con esta persona que necesitaba de tu ayuda. Veo que todo sale estupendamente este 10 de oros. No le des la espalda, es una gran carta, un tesoro de bendiciones que llega hacia ti. Y en materia de salud, lo mismo, te recuperas totalmente, te sanas completamente. Así que sigue con el tratamiento a seguir con fe, con entusiasmo, que tú eres una guerrera. Tú eres un guerrero y sé que todo va a salir muy bien. Tauro, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño. La letra que me aparece es la O. O en el nombre o el apellido de alguien que viene con novedades. Y los números de la suerte para estos días son el 8, el 1 y el 9. 8, 1 y 9 los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, repite con mucha fe, con mucha esperanza estas afirmaciones. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tú tienes algún decreto en particular, algo que quieras atraer hacia ti, pues anótalo también abajo en los comentarios para que todos te enviemos nuestro cariño y nuestras bendiciones. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy superación, yo soy sabiduría, yo soy balance. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy superación, yo soy sabiduría, yo soy balance. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza, yo decreto para mi vida. Prosperidad total, abundancia total de bendiciones. También decreto que cualquier problema, que cualquier situación difícil que yo esté viviendo se quede en el pasado, que yo pueda superarla. Y decreto crecimiento, desarrollo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de todos los problemas, yo pueda mirar un nuevo amanecer, una nueva luz del sol llena de bendiciones. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y también esta lista de reproducción con los horóscopos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.